Conmocionante, estoy muy conmocionada, lo digo de veras, porque me produce así una vibración muy particular ese reconocimiento de esa querida universidad. Yo tengo lazos muy entrañables, lazos que son obviamente académicos y que también son personales y esa distinción es un dato muy gigante en mi vida. Así que insisto en decir que me conmocionó muchísimo la resolución a vida. Y en fin, siempre digo algo parecido a esto que voy a decir ahora. Ese tipo de distinciones nos hace pensar en nuestro deber ser cuando seamos grandes. Claro. Doctora, usted en el transcurso del presente año renunció al CONICET, protesta por la reducción presupuestaria que afectaba gravemente a la institución. Sí, en realidad son dos cuestiones. Se ha asumido y no está mal pensar que efectivamente una protesta, en última instancia podría decirse, con relación al recorte mayúsculo que sufría la institución, el sistema científico y tecnológico, una depredación general. Pero lo que, digamos, detonó fue la situación de falta del decreto que es correspondiente para dar lugar a la, digamos, al doctor Mario Pecini, al doctor Mario Kornblit, que eran nuestros sucesiones, la sucesión en el área de ciencias sociales y humanidades, se había hecho, el acto eleccionario, en mayo del 2018. Y no se había producido el decreto. Y teníamos, yo tenía, digamos, sólidas convicciones que podría haber una maniobra dilatoria, como la hubo con relación al doctor Roberto Salvareza, que nunca, nunca fue puesto en el lugar de director porque nunca apareció el decreto convalidante. Entonces, yo había dicho públicamente, además, que renunciaría después de un, digamos, prudencial lapso esperando el decreto porque era la única manera que encontraba que se podía manifestar mi profundo descontento con esa situación. Y se agregaba, entonces, a la propia situación de denuncia del deterioro general de recursos y de posibilidades económicas que tenía el CONICET. Entonces, si en mayo renuncié, fue una situación dolorosa, como puede imaginar. Claro, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿no? Después de tantos años. Exactamente, había, yo había completado los 10 años, porque el periodo son 4 y 4 y se estaba extendiendo indigo una vez más. Se extendía indebidamente, se prolongaba indebidamente por esta no aparición del decreto que debía sustituirnos a dos directoras. Y insisto en decir que era muy probable una maniobra definitivamente dilatoria de esa circunstancia. Entonces, bueno, eso coincidió también con la situación que planteó la investigadora que tuvo que ir a un concurso de preguntas, ¿recuerdan? Y hubo una circunstancia medio sinergial, ¿no? Con relación a esa situación que vivía la investigadora, teniendo que ir a un concurso público de preguntas y respuestas para obtener recursos para su laboratorio, y que no fue una coincidencia lamentable, ¿no? No estuvo para nada planificada mi renuncia coincidiendo con ese acto, como bien puede imaginarse. Entonces, sí, eso creó una situación que derivó felizmente en que a los pocos días sí apareciera el decreto que puso en lugar al doctor Pecheni y al doctor Corombrito. Claro. O sea que es el resultado de varios detonantes, ¿no? De varias políticas que se vienen sucediendo desde hace cuatro años, ¿no? Así es. Una situación de regresión en todos los sentidos. Y eso es, digamos, es incontestable. La regresión en materia de recursos, la regresión en materia de oportunidades, de recursos, gravísima. Una situación, bueno, ahora tengo entendido que en estos días o un poco atrás pudieron paliarse algunas situaciones porque, en fin, el propio presupuesto de este año es lamentable, es incalificable, desmirreado que es. Es el presupuesto en valores constantes al que tenía el CONICET en el 15-16, en el 2016. Así que una merma tremenda, una política absolutamente regresiva en materia de ciencia y técnica. Doctora, repasando un poco, ¿no?, su vasta trayectoria, su vasta formación en lo que hizo, vasta militancia política de sobremanera. Vemos que es durante su exilio en Brasil, a raíz del golpe de Estado de 1976, cuando usted produce este acercamiento a las corrientes feministas, que la vinculan directamente ahora con todas las luchas de identidad y género. Así es, así es. Sí, fue durante mi exilio. La gente de mi generación, las mujeres de mi generación, estábamos muy vinculadas a lo que serían todas las estrategias plausibles para constituir una sociedad argentina socialmente justa, ¿no? Este era el mandato de mi generación. Pero la enorme mayoría de las militantes sociales de aquel momento, sociales y políticas, no teníamos una convicción feminista. Más bien teníamos ciertos reparos, ¿no? Esto ha sido muy conversado, muy tratado, y hasta, digamos, ha sido escrito, ha sido objeto de investigación. Ahora, cuando me toca el desgraciado momento de salir, de tener que salir del país e instalarme en Brasil, que fue un país que me acogió con toda mi familia, es decir, yo tuve que salir primero con mi hija menor. Mis dos hijas menores no pudieron salir inmediatamente porque el padre de las niñas no autorizó su salida. Situación completamente, imaginen, dolorosa y escabrosa, sobre la que, digo siempre, pude relaborar cuando me torné feminista en Brasil. Y la circunstancia de mi adhesión al feminismo tiene mucho que ver con la situación del Código Penal de Brasil frente al homicidio de una mujer de alta sociedad, cuyo victimario, bueno, tenía un abogado defensor muy encumbrado, al que oí decir en un programa en televisión que era muy fácil hacer la defensa del homicida porque había actuado en legítima defensa del honor. Y eso me sobrecogió. Y cada vez que lo cuento así con público, todo el público también se sobrecoge. Porque era tremenda la situación para la cual yo había tenido cierta ceguera cognitiva. Eso es lo que quiero decir. Aunque evidentemente tenía trazos prefigurativos hacia el feminismo. Pero siempre digo que era muy cocorita, que era muy, muy, digamos, era muy insubordinada a los mandatos patriarcales. La suerte es que tuve, sí en mi familia, una contagiosa vinculación con lo que sería el cauce de la libertad personal de la autonomía. Pero bueno, mi adquisición de feminismo se lo debo al exilio en Brasil. Y esa desobediencia un poco se la liga cuando usted formaba parte en su adolescencia de la juventud peronista. Así es. Sin embargo, usted cuando regresa al país renuncia al partido justicialista, porque los años 70 no eran los mejores para justamente ese fragmento político. Bien recordado. Sí, estábamos muy, el grupo que nos vamos es un grupo grande. Algunas personas queridas han muerto, como mi querido amigo Pedro Croch, que habíamos tenido una militancia, con quien habíamos tenido una militancia larga y dura desde los años, mitad de los 60 hasta, bueno, hasta el golpe. Y estábamos muy ensombrecidos por un peronismo que todavía no se vinculaba, a pesar de que tenía tanta gente desaparecida, ¿no? Es decir, que había, el peronismo fue la fuerza política que seguramente más militantes perdió en términos, yo diría, en términos estadísticos, lo cual, con esto no quiero subrayar la sobredosis de, ¿cómo diré?, de convicción y hasta de, en fin, épica que hubo en algunos cuadros. Pero lo que quiero decir es que cuando retorna la democracia nos dimos cuenta de que ese peronismo burocrático no estaba a la altura. Eso fue lo que nos hizo renunciar a lo que sería la circunstancia burocrática del partido. Desde luego, no a las ideas, a la regambre de la justicia social, de la, en fin, de tantos aspectos fundamentales que ha significado la ruptura peronista en la sociedad argentina, ¿no? Claro. Ahora, un poco, últimamente, se ha producido un cierto reacercamiento, ¿no?, a raíz de la ley de identidad de género, la ley de adopción en marcha y la legalización del aborto que se busca desde hace muchísimo tiempo, ¿no?, a esta fracción política. Decimos, ¿no?, el primero, una gran renovación del peronismo con la notable eficacia del color kirchnerista, ¿no?, esto ha sido muy, muy, muy renovador, del viejo compromiso con valores fundamentales de democracia intensa, ¿no?, entonces, y por los cambios extraordinarios que las mujeres hemos presentado en las últimas décadas, desde la reaparición del pacto democrático en nuestro país, bueno, el feminismo también forma parte de lo que sería el diseño notable de las fuerzas nacionales y populares hoy. Hoy tenemos, decimos, un movimiento nacional popular y feminista. Claro, sobre todo. Doctora, ya no le robamos más tiempo, sabemos lo valioso que son sus minutos corriendo muy aceleradamente sobre el reloj. Bueno, después del 27 de octubre, ¿algunas palabras esperanzadoras? Sí, por supuesto, estamos todos, todas, todos apostando al 27 de octubre porque este ciclo es un ciclo asiago, un ciclo doloroso, un ciclo de retroceso, de retroceso no solo en materia de derechos sociales, sino también en materia de derechos individuales, ¿no? Pensemos en los tremendos, en el azoramiento que produce para la vida democrática y personal doctrinas jurídicas que empabezan esta escena que vamos a dejar. El 27 de octubre se abre entonces un ciclo completamente diverso de este y en el que convocamos a tener esperanzas, expectativas y sobre todo a apostar fuertemente a una vida de intensidad democrática y distributiva.